¿Qué tal mi gente? Brutal bofetón rapapolmo, llamadlo como queráis, de Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo en el Salón del Té. Vamos a ver un trocito porque, imaginaros, son prácticamente dos horas, me he tenido que ver bastante para poneros un trocito. La verdad que el rapapolmo es de forma elegante, podía haberse puesto más bravucona, bueno no sé si os acordáis que fue la palabra que utilizó para decirle a Jorge Javier en Secretory en una de las galas y fue el motivo de la expulsión del plató, la expulsión posteriormente y el despido y eso conllevó a ese juicio por la demanda de despido improcedente o algo así que sería. Vamos a leer primero, vamos a leer primero, un segundito, voy a compartir pantalla, vamos a leer primero el artículo y luego vamos a ver un trocito del vídeo, ¿vale? Está fuera Lucía Pariente contra Jorge Javier tras ganar la demanda a Zeppelin por Secretory. ¿Sabe dónde está usted? También fuera la madre de Alba Carrillo, le manda un mensaje al presentador de Telecinco, Lucía Pariente, la mediática madre de Alba Carrillo, creo que es conocida por todos, ¿no? También tiene un carácter bastante curioso y al final entre eso y que Alba Carrillo y hija única se ha juntado todo y así es Alba Carrillo, ¿no? bastante mimada. Esta de celebración, tras haber ganado el proceso judicial que interpuso hace tiempo contra Zeppelin TV, la productora de Secretory, el reality show de Telecinco en el que participó la concursante, fue expulsada de muy mala manera del plató tras una discusión con Jorge Javier Vázquez, presentador del programa. Ahora, según informa Pertele, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que tal y como reclamaba la afectada, sí se trata de un despido improcedente, como os decía al principio del vídeo, por lo que debe ser indemnizada por parte de la empresa audiovisual que también gestiona Gran Hermano VIP, show de Telerrealidad que regresa en septiembre a Telecinco. Y ahora vamos con la novedad. Ante esta situación, Lucía se ha sentado en el Salón del Té, el programa que Alba tiene en Twitch, tranquila, contenta, pero deslenguada, ha querido dedicar unas palabras al que fuera presentador estrella de la cadena. Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe, sabe que se portó fatal y sabe dónde está usted, también fuera. Usted dijo, hace muchísimos años, se lo voy a decir porque soy mayor, cuando acabó el tomate, dijo que había pasado muy malos momentos porque su teléfono no sonaba. ¿Por qué no sonó? Porque se había portado como una mala persona. Ha vuelto a replicar lo mismo, no todo vale, lo dije el primer día en ese concurso y no todo vale, al que te le han jugado es a ti y está fuera, son sus palabras exactas. Por su parte, Alba Carrillo no ha querido dar su opinión sobre este episodio al asegurar que lo que cuenta detalladamente en su libro, bueno, quiere venderlo, ¿no? Solo espero que la vida me dé tanto dinero como a él y tanta soledad. En fin, bueno, ella reclama evidentemente pues que vayan a su canal de Twitch para ver sus vídeos, pero no hace falta tampoco, no hace falta porque para eso estoy yo, para traeroslo totalmente gratuito. Y vamos a ver, vamos a ir reaccionando un poquito, a ver si lo podéis ver así en grande mejor, las palabras de... Es que no sé cómo lo veis, claro. Es que yo ahora mismo si lo pongo en grande no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, espero que lo estéis viendo bien, ¿vale? Lo pongo en grande y vamos a ir reaccionando. No hablar mal de ti, o sea... Rosa, por favor, os pido a todos, los detractores, que no me mandéis a trabajar, que en España tenemos que cotizar todos. Yo trabajo y tengo una vida laboral amplísima, ¿vale? Me imagino que se refiere a los haters. Me imagino que se refiere a los haters. Pero no solo trabajar, sino también hay que pagar impuestos, que ha salido una lista de morosos enorme, que luego vamos a ver sus obras de teatro, sus películas y todo. Entonces esto hay que cortarlo porque... Ojito, pullita, pullita también a muchos de Telecinco que deben bastante dinero a Hacienda, ¿no? Hay un montón de morosos, ¿sabes? Que no pagan... Que con los impuestos se les da las subvenciones de teatro. Exacto, y luego van de rojos. Vale, que mi abogado me la pagó. Pero escucha... Wow, y luego van de rojos. Una cosa que te voy a decir... Bueno, un poco... Los Chromebook no son como tu antiguo portátil. No me digas si otro es anuncio. Los sacas de la caja y ¡pum! Todos tus archivos están ahí, esperándote. Bueno, vamos a silenciarlo mientras que pasan. ¡Madre mía! Bueno, pues básicamente... Básicamente, no sé cómo lo estabais viendo en grande. Quizás seguramente estuvierais viendo al padre que está prácticamente callado todo el rato. El padre habla, cuenta anécdotas suyas también, tanto con Lucía Pariente como con su hija y demás. De hecho, hay una pregunta bastante interesante al final que le dice... No sé, nunca te he preguntado esto, pero tú el hecho de no haber tenido hermanos, ¿te sientes mal por ello y tal? Una pregunta bastante interesante. Una cosa. A mí personalmente también me dan ganas de demandar porque a mí... O sea, eso sí que fue récord mundial. No lo hice porque yo seguía en la cadena por respeto a la cadena que está trabajando, pero cómo se pone a increparme a mí. De esa manera, absolutamente... Es que no sé cómo decirte... Atroz, sin ningún tipo de miramiento. Cuando yo estaba en mi casa, que de verdad, tenéis que leer mi libro porque cuento lo que me pasa a mí en mi casa, cuando me pasa eso. Es que estáis jugando con la vida de las personas. Y luego cuando te lo hacen a ti y te vas a tu casa... Ya sé si se van a enterar. Vale, está contando como cuando Javier se encaró con la cámara y le dijo... Y albacarrillo, no vuelvas a escribir nada de mí. Te lo advierto. Vamos, era prácticamente una amenaza. No sé si recordáis aquel momento. Lo que te pasa a hacer y te vas a tu casa y estás solo, eso tú no lo puedes hacer. Tú no puedes ser igual de mala persona que tú acusas a la gente que hace. Y para mí fue deleznable. Pero, aún así, yo le hubiera perdonado si me hubiera llamado. Te lo juro. Y ahí iba yo, mira, resulta... ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Supervivientes? Que tú llegaste de Supervivientes porque llegaste a la final también. Y entonces, el día de la gala final, estábamos grabando y él me gastó una broma. ¿Vale? Te llamó Lucifer. Sí. Y a mí no me gustó. Tú te enfadaste con él y le dijiste unas cosas. Y entonces yo fui para afuera. Es que se toma unas libertades, Jorge Javier, que yo a veces flipo, ¿eh? Se toma ciertas libertades por hacer la broma. Bueno, vale. Yo entiendo a lo mejor que tú puedes llegar a tener... O en aquel momento, ¿no? De Superviviente, cuando Alba Carrillo participó y llegó a la final. Podía llegar a tener cierta confianza. Pero, ostras, hay cosas que duelen, ¿no? O sea, Lucifer, ¿no? Como alguien mal o maligno, un demonio o algo así, ¿no? Te dije, no, Alba, no. Este señor me ha cuidado muchísimo, ¿eh? Y me puede gastar una broma porque yo se lo consiento, porque le doy permiso, porque me ha cuidado tanto. ¿Qué pasó? Que esa hija que yo he educado, que os puede parecer lo que os dé la gana, pero está muy bien educada, ¿vale? Porque está educada en libertad. Cogió el teléfono, llamó y le pidió perdón. Esta historia de Pepito Zanahoria se hubiera terminado en el momento que otro adulto, de más o menos mi misma edad, levanta un teléfono y dice, Lucía, siento lo que sucedió ayer. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que como por donde... Es que hay mucho matanzo. Por donde pasan sus cojones, hacen surco, pues no me da la gana, no voy a pedir perdón. Pues nada, no pidas perdón. No, pero luego... Y luego cuando cogen y demandas, porque ya... Totalmente de acuerdo, porque al final, si os fijáis, él ahí, en aquel momento, en Secretory, se creía el rey del mambo y dice, que tú me vas a decir, Bravucón, te expulso de aquí, tal y cual, despedida, no sé cuánto, y cuando se ha venido a dar cuenta, ahora le ha llegado, justo precisamente cuando no está trabajando en Mediaset, está de baja, volverá y se le despedirá o llegará a un acuerdo o algo así, ¿vale? Pero que veamos a Jorge Javier, va a ser complicado. Sálvame no estar. El de Luz tampoco, acaba hoy. Y creo que acaba hoy, con Arrafi e Isa Pantoja. Y ya luego, Gran Hermano Beat lo presenta Marta Flitsch y los debate John Aramendi, con lo cual, y bueno, Superviviente doy por hecho que lo va a presentar, los dos que están ahora, que lo han hecho estupendamente en su ausencia, Carlos Sobera, John Aramendi y Laura Madrueño. ¿Para qué cuatro presentadores? Yo tampoco lo he entendido nunca, pero bueno. ¿Para qué tanto presentador? Y bueno, la verdad que concluimos con esto, ¿no? Tampoco es que diga mucho más, creo que os he leído al principio lo que le dice, no he encontrado justo ese momento, pero bueno, lo he leído al principio, creo que le he dado un bofetón. De forma elegante además, porque incluso aquí está muy conciliadora diciéndole, si yo me hubiera conformado, porque lo he visto antes, yo me hubiera conformado, a mí al día siguiente, Jorge Javier, después de yo decirle Bravucón, yo me salgo para afuera, me expulsa, yo al día siguiente me llamo y me dice, ostras, me he pasado, es verdad, que tanto estuve yo mal, también es verdad que estuve yo mal, pero tú, ostras, como me trataste, te pido disculpas. Ella también se hubiera disculpado y todo hubiera quedado ahí, al día, al día siguiente vuelve al reality o a la semana siguiente y como si no hubiera pasado nada. No que al final, demanda de por medio y luego al bacarrillo diciendo que ella también hubiera demandado, pero que en aquel momento, en aquel momento, pues bueno, estaba trabajando para Mediaset y no le convenía. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo, me gustaría que dejase vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.